Tenemos sembrado mucha discordia por toda la gente. Sabes que los vecinos son machos, bueno, no te creas, los vecinos son machos, todos los vecinos son de arena de guantar. ¿Y cómo se llama su rancho? Mi rancho se llama La Leyenda. La Leyenda. ¿Del Monte? No, La Leyenda Urbana. Urbana, ok. Bien. Bueno, ¿nos quiere decir qué tiene? Tenemos ahí, tenemos calabacitas, tenemos calabacitos, tomates, tenemos chile de largo, pastillas, tenemos pelinos, y tenemos cebollas, cilantro, y otras cositas ahí. ¿Y gallos? Tenemos varios gallos allá de aquel lado. Ok. ¿Y qué tal se le ha puesto acá? Pues me la he pasado de pelicula y así de pelicula. Como que con ganas de que llueva para que se me quite el calor. Ok. Pues muchas gracias, señor, este, Manuel Ayala, por la entrevista que le dio mi canal, y espero que... Cuando usted quiera, aquí está bienvenida, ya sabe. Muchas gracias. Diga que crezca la vispa y... Para los elotes. Ahí viene por unas, este, manzanas y unas veras. Ok. Muchas gracias. Voy a ir a grabar sus pollitos. Voy a grabarlos. Ok, gracias. Tengo un gallo que ese es, pero, maldito es. Tenga cuidado. Ok, gracias. Correte a la gente. Ok. A la que trae pantalón verde, la donde corretea, piensa que, piensa que usted le dio un árbol. Lo bueno es que nadie va a ver que traigo yo pantalón verde. Pues gracias por su entrevista, y esperemos que la gente nos apoye, y que le dé like. A ver si nos dan like. Déjenme unos like, para no sean así. No sean así. Así como el de los quesitos, también. Yo también soy buena gente, no sean así. Ok, bye mi gente.